Hola, mi nombre es Selva Putalias, soy profe de arte. Dentro de la biblioteca lo que hago es un taller de arte infantil. Lo que se desarrolla dentro de este taller son los diferentes artistas que llenaron el mundo de arte desde internacionales, nacionales y locales. Todo esto se desarrolla con sus obras. Los chicos pueden aprender de estos artistas cómo fue su vida, por qué pintaron lo que pintaron, las obras que hicieron, esculturas, demás. Y todo esto va acompañado de diferentes actividades didácticas que están pensadas para cada chico, para qué edad corresponde cada una de ellas. Y, bueno, lo que vienen a hacer los chicos de acá no solamente es arte, sino divertirse, pasar un rato juntos. Se trabaja lo que es la pintura, diferentes técnicas como escultura, pintura, bueno, escultura, pintura, bueno, diferentes técnicas que hacen el arte. Trabajamos diferentes materiales, ya sean reciclados o no, pueden ser arcillas, pueden ser botellas de plásticos, lata, todo lo que esté a nuestro alcance que podamos transformar en arte, básicamente. Bueno, los chicos vienen en diferentes días, en diferentes horarios, eso se puede charlar y lo arreglamos. Y, nada, los espero a todos, el taller está pensado para chicos de 6 años a 12. Y, bueno, los espero a la biblioteca, que vengan a compartir un rato juntos, aprender de arte, conocer a los diferentes artistas y poder no solo disfrutar, sino aprender y pasar un rato juntos.